Música Tras revisar las etapas o pasos para la construcción de un carnaval, es necesario detenernos a hablar sobre liderazgo organizacional. El liderazgo es la capacidad o habilidad de influir, animar y conducir las energías, voluntades, aptitudes y capacidades de los miembros de un equipo. No todos los líderes asumen un cargo directivo dentro de la organización. A su vez, no todos los directivos poseen liderazgo. Un verdadero líder dice nosotros y comparte el crédito. Resuelve las crisis y solicita colaboración. Genera entusiasmo y trabaja con colaboradores. Cada agrupación social o carnavalera cuenta con un estilo organizacional diferente, exigiendo diferentes tipos de liderazgo. Para el caso de la realización de un carnaval, surge naturalmente lo que llamaremos liderazgo situacional, el que se puede fijar en la figura del director o un equipo directivo, como es el equipo de producción. El liderazgo situacional responde a la organización de un evento particular y se desarrolla según el contexto en que se presenta. Para desarrollar este tipo de liderazgo, el director o directora líder debe poner a prueba diversas habilidades. Habilidades técnicas. Se refieren a la formación y preparación académica del líder. Habilidades humanas. Corresponden al desarrollo de actitudes que favorezcan las relaciones interpersonales en la organización. Habilidades contextuales. Son el resultado de la experiencia acumulada por el director o directora líder tras participar de eventos o situaciones similares anteriores. Las principales tareas del director o directora líder serán mantener un comportamiento directivo, es decir, hacerse cargo de la dirección y coordinación del carnaval. Y un comportamiento de apoyo, vale decir, motivar, acompañar y animar a los miembros del equipo que desarrollan el carnaval. Para cumplir con estas tareas, el líder debe conocer a sus colaboradores y adaptarse según las características que reconozcan cada uno y una de ellas. Los colaboradores se caracterizarán según su nivel de desempeño y a partir de ello se designarán sus tareas. Según su competencia, esto es, conocimientos, experiencia y habilidades técnicas o sociales que posee. Y según su compromiso, es decir, la voluntad, ganas, interés y motivación por participar. Según estos niveles de desempeño, el director o directora líder adoptará diversas formas de relacionarse con cada uno de los colaboradores. Frente a poca competencia y mucho interés, el líder deberá dirigir. Ante alguna competencia y poco interés, el director deberá orientar. Frente a mucha competencia y algo de interés, el líder deberá apoyar. Frente a mucha competencia y mucho interés, bastará con delegar. Para lograr un ambiente de liderazgo efectivo, se requiere presencia de planes, existencia de un procedimiento y respaldo organizacional. La construcción de este ambiente es tarea de todas y todos los miembros de la organización. Permite fortalecer la cohesión a partir de la claridad en los objetivos comunes y el conocimiento pleno de las formas de actuar de los directivos, logrando el respaldo de los miembros que además han de tener asegurado espacios para exponer sus diferencias. Por eso, le aconsejamos asegurar asambleas de planificación y realizar asambleas de coordinación. En este módulo, hemos revisado las características que debe desarrollar un director o directora líder para relacionarse efectivamente con sus colaboradores. En el próximo módulo, hablaremos de comunicación y resolución de conflictos. Gracias por ver el video.